Con el lanzamiento de la primera Feria Nacional de Educación, hoy el Ministerio de Educación inició con la búsqueda de proyectos científicos, tecnológicos y artísticos hechos por estudiantes del sistema educativo. Con esto, la cartera de educación pretende promover la aplicación de los principios de la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, en la resolución de problemas o satisfacción de necesidades sociales en los ámbitos económicos, social, cultural, ambiental y político, con pertinencia e inclusión a las características del país. De manera que es una herencia que se quiere dejar a los niños y a los jóvenes de este país. Aprovechen ese momento. Llevemos el mensaje a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, para que ese talento que hay en Guatemala lo podamos demostrar al mundo. Así que disfrutemos este momento y hagamos de Guatemala esa gran nación que aspiramos todos. Muchas gracias. Desde ahora, todos los estudiantes pueden inscribirse en las direcciones departamentales o en el sitio web del Bineduc. Las categorías participantes son preprimaria, primaria, básicos, diversificados y universitarios. El 9 de noviembre se realizará la fase final en la ciudad de Guatemala. Así es que esa es la mirada. No para abajo, no para arriba, al frente, ojo a ojo, rostro con rostro. A todo el pueblo de Guatemala, hoy le exhorto a que sigamos estos buenos ejemplos, a que compartamos estas buenas noticias, a que nos sintamos muy orgullosos de lo que somos y de lo que podemos hacer con las grandes muestras que ustedes ya están dando de lo grande que es esta Guatemala. Linda, feliz, inmortal, como dice nuestro himno nacional. No podemos hacer ingenieros en cuatro años, pero sí podemos dejar la semilla bien sembrada. Y no todos tienen que ser ingenieros. Pueden ser arquitectos, pueden ser grandes médicos, zootecnistas, buscando todas las ciencias exactas o esas ciencias naturales. Pero también están las humanidades o las ciencias sociales y humanas, que son sumamente importantes para poder analizar a la persona y al comportamiento humano. Lo que sí es cierto es nunca dejen de estudiar. Nunca dejen de estudiar. Nunca dejen de estudiar.